amigos 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 bienvenidos a su canal no se les olvide dar like suscribirse y activar la campanita comenzamos muy buenos días amigos los saludo en esta mañana fresquecita de este viernes 22 de enero estamos aquí afuera del seps de jucos vengo para realizarme la prueba la prueba kobe estamos aquí esperando pues vamos a pasar de que hay más personas esperando vamos a pasar primero los otros vamos a aprovechar que pues está la prueba disponible y gratuitamente pues ya como sabemos hay en el pueblo de ajucos muchos casos positivos muchos contagios entonces hay que hay que estar mejor hay que prevenir hay varias personas que pues no les gusta hacerse la prueba tienen temor les da nervios les da desconfianza hacerla dicen que pues no es muy veraz pero bueno vamos a hacerla porque bueno yo creo que es importante ya que este las personas que pues de alguna forma salen positivos pues hay que guardar más distancia para cuidar a nuestras propias familias así si una persona pues es positiva pues evitar estar cerca de más personas principalmente de las personas de la tercera edad que son las que les afecta demasiado porque bueno aquí en la clínica han salido bastantes positivos pero no muestran síntomas o si muestran síntomas son síntomas leves como pequeños dolores de cabeza o fiebre nada más pero la mayoría están sin síntomas yo considero que si la mayoría debería de hacerse la para pues tratar de evitar más más contagios si la mayoría se hiciera la prueba pues hiciera caso se aislar yo pienso que los contagios iban a disminuir o iban definitivamente a parar bueno vamos a esperar un rato más aquí en lo que nos toca pasar y esperemos que nos den permiso de grabar adentro a ver cuando nos realizan la prueba algunos les da pues nerviosismo porque no saben en sí bien cómo realizan la prueba unos dicen que es dolorosa otros dicen que no pero bueno le tienen un poco de desconfianza bueno pues espero que me dejen grabar para que ustedes puedan ver y tengan la confianza y más personas pues se animen a hacerse la prueba bueno amigos acabo de preguntar y me parece que no va a ser posible grabar el momento de la prueba por cuestiones pues meramente del hospital pero pues ya que termine la prueba pues ya veremos a ver qué pasa ya les platicaré como es para los que quieran hacérsela bueno pues ya venimos aquí entrando a la clínica en breves minutos ya no sé me haré la prueba para ver les digo más adentro no podré no podré este grabar porque no tengo permiso entonces aquí vamos a dejar la transmisión antes de que me regañen amigos pues acabo de terminar mi prueba de COVID acaban de darme el resultado y pues con la noticia estoy contagiado salí positivo en la prueba pues ahora las medidas necesarias que sean para recuperarse más pronto y pues no tengan miedo hay que cuidarnos hay que aislarnos si estamos enfermos y para adelante no hay que asustarnos ni nada poco a poco vamos a ir viendo si tengo síntomas o no pero bueno por lo pronto me pasaron aquí al área con una doctora parece que me van a dar medicamento y vamos a esperar a ver qué a ver qué sigue vamos a continuar enlazados con ustedes compañeros bueno amigos pues ya estamos de salida aquí vamos a la casa vamos a hay otro tratamiento vamos a aislar los 15 días y pues la recomendación ahí para mis amigos todos los que estuvieron en contacto conmigo son muchos pues recomendarles que vengan y se hagan la prueba porque bueno no esperen complicaciones mejor vengan y háganse la prueba para ver si están contagiados o no para que estén más tranquilos nos vemos pronto